Atonistas de Cuavo, cuando Jan Rodríguez busca el intento de 3, bombazo de 3 para Jan Rodríguez, anotó el canasto, para Jan, Jan Rodríguez buscando el intento de 3, bombazo de 3 para Jan Rodríguez, anotó el canasto, canasto, que también pertenece a los cariduros, a Aguedo, el encargado de la propiedad que también está por allá, canasto para Jan Rodríguez, canasto, Héctor Rivera TV, oye, Jan Rodríguez, está caliente en la noche de entrevista, a Jan Rodríguez buscando el intento del canasto, consiguió el canasto Jan Rodríguez, canasto, representante del distrito número 27, equipo de los corsarios, el pase para Reinaldo Santiago, Reinaldo Santiago buscando a Jan Rodríguez, Jan Rodríguez al agua del pase, pero decide buscar el intento de 3, Jan Rodríguez buscando a Eliel González en el lateral izquierdo, a Price George, Price George, a Jan Rodríguez, buscando el intento de 3, bombazo de 3 para Jan Rodríguez que anotó el canasto.